muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver cómo puedes actualizar tu televisión con google tv intro y comenzamos lo primero que haremos para actualizar nuestra google tv será irnos a la pantalla de inicio y a la misma podrás llegar haciendo clic con el botón casa de tu mando a distancia bien ya una vez nos encontremos en la pantalla principal nos iremos arriba con la ayuda de los botones a la parte superior derecha para irnos a ajustes dentro de ajustes nos iremos a sistema y dentro de sistema nos iremos a información y ya aquí nos aparecerá la opción de actualización del sistema si entramos dentro del mismo automáticamente google tv ya buscará si hay alguna actualización disponible para nuestro google tv y en nuestro caso pues la hay y le daremos a descargar y ahí automáticamente ya la actualización se comenzaría a descargar la continuación pues nuestro google tv se reiniciaría para instalar pues la actualización y de esta forma tan sencilla hemos actualizado nuestra google tv y esto es todo por hoy espero que te hayamos servido de gran ayuda y si te ha gustado el contenido no olvides de darnos un like suscribirte y activar la campanita nos vemos en un próximo vídeo chao 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 chao